Con nombre me llamo Aurora Vamos allá, vamos allá, la grande Yo estoy de braza gitana La giranda fue mi cuna porque nadie se veía Y el aroma de mi cante Y el aroma de mi cante Baila a mí y ella me honra Baila a mí y ella me honra Semilla, semilla, semilla ¡Hola! ¡Ale! ¡Ale! Baila a mí y ella me honra Baila a mí y ella me honra Baila a mí y ella me honra ¡Ale! 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 ¡Ale!